El viernes 27 de julio, los asistentes a las fiestas de Santa Ana 2018 podrán disfrutar de un platillo típico de la región, el filete relleno de mariscos. 200 restauranteros de Boca del Río se encargarán de la elaboración del alimento. El preparado iniciará desde un día antes. Ahí participan 200 personas, igualmente se prepara el 26 por la noche, trabajamos el marinado para el otro día hacer un tendido y hacer el filete relleno. ¿Cuántos metros va a medir más o menos? 100 metros, entonces lo tenemos como una tradición. A las 14 horas de ese viernes iniciará la degustación de los 100 metros del filete relleno de mariscos. Al día siguiente, en la Plaza Cívica, se celebrará el torito gigante de Boca del Río. Se prepararán mil litros de bebida. En el torito van a ser mil litros y participan la asociación de restauranteros, o sea, todos los boqueños nos vamos a reunir a regalar mil litros de torito. Claro, haciendo paréntesis, esto se debe a que el ayuntamiento, el alcalde Morelli, está apoyándonos mucho para que las fiestas tengan un realce más importante. Del 25 al 29 de julio se llevarán a cabo diversas actividades religiosas, deportivas, recreativas, musicales y gastronómicas. Ahorita esperamos para las fiestas de Santana, esperamos una derrama económica de 50 millones de pesos. 20, perdón, 20 millones de pesos. ¿Eso es mayor o menor la pesada? Es lo que más o menos, muy similar a lo que se manejó el año pasado. ¿Y en general en toda la temporada vacacional? Se espera, bueno, es todavía aventurado decirlo, no quisiera darles una cifra, pero sí tenemos expectativas de que este derrama sea mayor. Con las fiestas se prevé una derrama económica de 20 millones de pesos para Boca del Río. Carlos Navarrete, RTV, Más Noticias. RTV, Más Noticias.